Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y se estarán preguntando, Feli King, que haces en medio del mar y de la nada y caigo ya al agua, madre mía Chicos, pues el día de hoy quería intentar escapar del mapa, básicamente, salir del mapa chicos A ver si encontramos algún tipo de bug o algo que nos deje salir Vale, 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 ya encuentro pared por allí, eh Vamos a la esquina, esquina del mapa chicos, vale, vamos a ver si en la esquina, esquina del mapa Pues encontramos algún tipo de bug o algo para salir, o sea, en plan para nadar infinitamente Porque puede pasar chicos, en este tipo de juegos hay errores y eso, vamos a ver si se puede salir del mapa Encontrar, que se yo chicos, algo inesperado Chicos, en serio estoy en medio de la nada, no, ostras, estoy super lejos ya del mapa Vale, vale, vamos, vamos a nadar hasta la esquina chicos y vamos a intentar pues escapar Vale, vamos nadando chicos, cada vez estamos más lejos, ostras, estamos en toda la esquina chicos Como se pueden dar cuenta, estamos un poco en cuenquita Vale, vamos No sé chicos, tenía ganas de hacer este experimento, no quería traer en plan así una partida como todos los días Sino, que se yo, hacer algo random, básicamente, y se me ocurrió esta idea De intentar salir del mapa, vale, y nadar infinitamente por el mar de Free Fire Vamos, vale, estamos super lejos ya, ostras, estamos en la caquita, eh Estamos en la mismísima caquita chicos, estamos nadando, uff, eternamente chicos, madre mía Vale, uff, que atardecer tan guapo que sí El atardecer del año chicos, vamos Ojo, donde queda, ya no han puesto tormenta ni siquiera chicos Vale, vamos a intentar buscar un bug chicos Eh, vamos, vamos, vamos Ojo Chicos, chicos, que ya hay, uy, me estaba rayando, eh Dije, chicos, que no hay pared y puedo salir del mapa O sea, la idea chicos es escapar de esto Del recuadro, ¿sabes? Del típico recuadro este Y nadar por la zona oscura Bueno, de hecho en este momento estamos en zona oscura Pero, qué sé yo Más profundamente Vamos Uy, aquí sí, sí, nada, sí hay pared chicos Vamos, vamos Está la esquina, está la esquina, esquina chicos Está la esquina, esquina No me permite nadar más hacia allá Vale, vamos a hacer lo siguiente A ver si me permite Nadar un poco más hacia allá No, chicos, no me deja No, chicos, no me deja Como pueden ver en el mapa estoy quieto Pero aquí estoy nadando Es algo muy random, lo sé, pero bueno Ahí ya me deja mover Y lo vamos a nadar No, chicos, acá hay pared No, chicos, pues eso En esta esquina del mapa no hay bug, chicos No hay bug Es que sería muy épico, ¿no? Encontrar así en plan un bug Para salir del mapa, hermanos Sería muy raro, en verdad Vale No, chicos, no, es que no O sea, según esto estoy nadando, chicos Así estoy nadando infinitamente Como se pueden dar cuenta Pero no No en el minimapa Ya, ahora sí ya estoy quieto, chicos Ahora sí ya estoy quieto Porque hay pared, chicos Vale Vale, chicos, pues nada No hay bug No existe bug para salir, chicos Y la tormenta se está cerrando Uy, estoy en la caca, ¿eh? Entonces vamos a intentar Por lo menos llegar a la zona Feliking, nada, hijo mío Vamos, vamos rápido en esto, chicos Vamos Nada Y eso Uy, no creo que lleguemos ya Estamos en la caquita, chicos La tormenta me va a pillar 100% O sea, nada Es que 40 segundos, chicos Es imposible O sea Es algo imposibilísimo A menos que pille un coche O sea Podría tener suerte, chicos De entrar Y pillar un coche E ir ¿Sabe? Que puede que pase Es que es un poco complicado, chicos Aparte Vean el minimapa, chicos Estoy en la caquita O sea Estoy súper lejos, chicos No, no, no Es que no llego No llego, hermanos No llego, my bros Morí en el intento Pero morí feliz Porque, qué sé yo Investigue algo diferente ¿Sabes? Algo inusual, chicos Vamos No, chicos Ya en 5 segundos se cerró la tormenta Y estoy en la caquita No, chicos En la caquísima, eh Nada No, es que ya me pilla Es que lo sabía, chicos Me pilla ya Sí, imposible Es que la tormenta comienza desde cierta zona Y obviamente que me va a pillar Así que eso, chicos No, es que no llego ni en mil años No, chicos Se confirma muerte segura, eh Se confirma muerte segura, hermanos Ojo Bueno, bueno Que esta tormenta quita poco O sea Hay posibilidad, chicos Hay posibilidad, my bros O sea Llegar a tierra Y correr ¿Sabes? Uy, sí Pues que voy a llegar Qué sé yo Como con 190 de vida O sea No, chicos Como de 90 60 de vida llego, eh Vamos, Feliquín Llega a la tierra Hijo mío Llega a la tierra Crack No, chicos Ya perdimos 152 151 Es que está quitando ya Ya un punto Dos puntos ya No, chicos Imposible, eh Imposibilísimo, chicos Va a llegar súper tocaísimo Y me van a reventar O sea Me van a meter La de latuncito Vamos Llega Feliquín De verdad Yo confío en ti Yo confío, bro Pues que la tormenta Ya está lejos O sea La opción, chicos Sería encontrar un coche E ir rápido O pillar botiquines Tener la suerte De encontrar botiquines Y pillarlos Y ya está Vale, chicos Llegamos a tierra Llegamos a tierra, chicos Súper tocado 100 de vida O sea Llegamos a tierra Con 100 de vida 100%, ojo Sí Llegamos a tierra Con 100 de vida, chicos Vamos 106 105 104 Sí Como con 80 de vida Llegamos, chicos No, es que estamos Súper lejos, chicos 90 99 98, chicos No Es que no No llegó, chicos No llegó Corre, 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 corre Corre, corre, corre Y pilla botiquines 91, chicos No, mi única opción Es pillar botiquín Mi única opción, chicos Sería encontrar Un maldito botiquín En esta casa Y echárnoslos ¿Vale? Si no hay botiquín, chicos Morimos Ya está Botiquín, botiquín, botiquín Vale, podemos pillar Botiquín, chicos Y podríamos correr Vale, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, chicos Tenemos un botiquín más Podríamos llegar, ¿eh? No es broma ¡Moto! Moto, chicos Moto, 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 moto Pillamos la moto, chicos Y nos vamos Moto, 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 moto Moto, 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 moto Moto, moto, moto Vamos Chicos, puedo salir vivo de esto, ¿eh? ¿Vale? Vámonos Acá hay otro botiquín Hay otro botiquín, chicos Vamos a echarnos otro Y nos vamos, chicos Vale Chicos, les prometo Que pensé que iba a morir, ¿eh? No es broma Es que esta tormenta No quita tanto Como las últimas ¿Sabes? Vamos Vale, chicos Llegamos 100% Llegamos 100%, my bros Vamos Vale, chicos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos ¡Vale! Salimos con vida, chicos No me pregunten cómo Pero salimos con vida Vale, chicos 12 personas vivas Esperemos por lo menos Que sea un top 5 Soy feliz, chicos Top 5 Soy más que feliz Vale Vale, chicos Se puede Sí, se puede controlar Se puede controlar, chicos ¿Eh? Se podría controlar, my bros Vale Vamos a lutear rápido Vale 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 Armas Armas Nos curamos, chicos Y se controla Ay, chicos Pensé que me ibas a ir con vida No es broma He tenido un poco de suerte Siendo muy sincero, chicos Hemos tenido suerte, chico O sea Lo dejo a 13 Chicos Lo dejo a 13 Tócate el huevo izquierdo Free Fire De verdad, chicos Esto no se lo cree Ni el Tato O sea Hola, buena tarde Chicos Así es la suerte De Felicín O sea A veces es muy buena Y a veces es muy pocha Ya está El punto, chicos Hemos tenido suerte De sobrevivir a la tormenta No sé cómo lo hemos hecho Hemos descubierto algo nuevo Que mira Que se puede salir relativamente del mapa Pero Llega a cierto punto En donde Pues no se puede Porque hay una pared invisible ¿Sabes? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado un montón el vídeo Recuerda suscribirte Activar la campanita Si no estás suscrito Seguimos a las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felicín Chao, chao Chicos Para la gente que dice Que no agrego a la gente Vamos a agregar gente en este momento ¿Vale? Porque hay un montón de gente Que me dice Felicín Que es que no agregas A la gente que te manda solicitud ¿Vale? Pues vamos a hacer lo siguiente En este momento, chicos Vamos a eliminar gente inactiva Y vamos a agregar Nueva gente Básicamente Vale Vamos a eliminar gente Inactivita Y con niveles bajos Vale Este hombre Vale Hasta luego Y Vamos a eliminar Vamos a eliminar A este Vale Ya está, chicos Vamos a agregar Al señor Shadow Y A Dylan Vale, chicos Pero la gente que me dice Felicín No agrega Sí, chicos Agregó a toda la gente Así que nada, chicos Espero que les haya gustado un montón Recuerda suscribirte Actuar la campanita Si no estás suscrito Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felicín Chao, chao